Menta fuerte en tu boca, piel brillante te provoca Una y nada probable ser de más De querer ser estar ahí, aquí, allá, en todo Saber algo, mucho, nada, todo pasa por tus neuronas Vibra sentir, dejar de llevar Transportar, viajar, olvidar Y ser de repente un volcán De repente un volcán De repente un volcán Y ser de repente un volcán De repente un volcán De repente un volcán Menta fuerte en tu boca Piel brillante te provoca Una y nada probable ser de más De querer ser estar ahí, aquí, allá, en todo Saber algo, mucho, nada, todo pasa por tus neuronas Vibra sentir, dejar de llevar Transportar, viajar, olvidar Ser de repente un volcán Ser de repente un volcán De repente un volcán De repente volcán Y ser de repente un volcán De repente un volcán De repente volcán y ser De repente volcán y ser De repente volcán